Sí, estamos. ¿Estáis listos para esta hora fascinante? Aquí es donde iría ya la tabla de ilustraciones. Hola, me llamo Michael Torres y os vengo a explicar lo que es la tabla de ilustraciones. Hola, profe. Martín. Buenas tardes. Voy a explicar cómo se hace la referencia cruzada. Se escribiría de tal manera que sería Caption. Antes de cerrarlo, escribiríamos el título de la tabla y se cerraría igual que un Table. Bueno, hola chicos, ¿no? Mi función favorita es sumar. Complicada, ¿eh? ¿En qué consiste? Ojo, cuidado, ¿eh? Si le cerras, pone la fórmula, si le cerras las dos celdas que quieres sumar, le das a Enter y le sale el resultado. Esa es mi función favorita. Venga, abrazo. Hola, mi nombre es Santi y yo, mi función favorita de Excel es autosuma. Mi función favorita de Excel es contarsi. Bueno, pues a mí la función que más me ha gustado es la de...